Juan Pablo Polvorinos, ¿conocía usted el libro El Anticristo 666, masonería? Había oído hablar de él y de su autor, un famoso iraquín, nacionalizado español. Pero no he tenido el gusto ni el placer de leerlo y a mí estos temas me interesan, tengo mucha curiosidad. ¿Qué le parece a usted si presentamos a nuestro invitado, a nuestro querido Raad Salán, que está aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo para hablarnos de su nuevo libro El Anticristo 666, la masonería. Buenas noches, don Raad, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí, don Jesús, y muy agradecido también a invitarme y a hablar de mi último libro, El Anticristo 666 y la masonería. Don Raad Salán, ¿quién es la masonería? ¿Qué representa el 666 y quién es el anticristo? Pues, a ver, quiero dejar claro... Vamos a empezar primero. ¿Quién es la masonería? Vamos a ver, yo quería dejar claro, antes de empezar, nunca he sido mason, ni soy mason, ni me enterizaba la masonería absolutamente. Tú sabes que a mí desde siempre me interesaba... Es evidente que usted no es mason. Me interesa... Por lo que escribe su libro. Claro, las tres religiones y las religiones en general, soy un apasionado por estudiar, investigar, escribir sobre las religiones en general y sobre el cristianismo, el judaísmo, el islam en particular. Pero he visto, hay una relación entre la masonería y Satanás. Por eso el objetivo principal de este libro es dar a conocer... A ver, usted acaba de decir que hay una relación entre la masonería y Satanás. No se vaya por otro lado. Explique esa relación. El Lúcifer. Exactamente. Claro, pues hay que leer el libro, porque hay que explicar todo. Pero te hago un resumen. La masonería es el brazo activo de Lúcifer. Por eso el objetivo principal de este libro... Es el brazo armado de Lúcifer en la tierra. Por eso el objetivo principal de este libro es dar a conocer quién es Cristo, quién es el anticristo, quién es el responsable de todo el mal en la tierra y sobre todo dar a conocer la masonería. La masonería es un mal y para vencer el mal hay que conocerlo y conocerlo. También el libro se explica bien investigado del bien y el mal. Que el bien y el mal no es una casualidad, es una realidad. El bien representa a Jesucristo y el mal representa el Lúcifer, el diablo. Y el diablo han tentado, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo... Pero, doctor, no se vaya por la rama. A ver, la masonería, usted acaba de decir que es el brazo armado de Satanás. Sí. Vale. La gente quiere saber quién es los masones, quién son los masones que están a servicio de Satanás aquí en la tierra, según usted. Por ejemplo, ponga ejemplo, la masonería está dentro del Vaticano, la masonería está dentro del gobierno de Estados Unidos, la masonería está dentro del gobierno de España, de la Unión Europea. La gente quiere saber eso. La masonería representa el poder político y el poder económico del mundo. Es el nuevo orden mundial. Y para usted, entonces... La masonería para mí... Pero, ¿quiénes? Diga nombres y apellidos. El nuevo orden mundial son las 18 familias más poderosas del mundo. A la cabeza está la familia Rothschild, que cuenta con 500 mil millones de dólares. Entonces, pues, que maneja la economía mundial. La segunda es Rockefeller, luego Soros, luego también tenemos el Club Bilderberg. Es una organización económica muy fuerte y muy poderosa dentro del mundo. Este es el nuevo orden mundial. ¿Cuál es el objetivo principal del nuevo orden mundial? Pues es el control, el control del mundo, principalmente. Y luego acabar con la iglesia y el pueblo de Cristo. Y eso es lo que intento yo explicar en este libro. Por eso, este libro no solamente se explica lo que es la masonería. Hago una relación entre la masonería y el mal según la Biblia. El 666 también se explica. Pero, por ejemplo, la Biblia no habla de la familia Rothschild y de Soros. ¿Por qué usted dice que Soros, el Club Bilderberg, etcétera, son el brazo armado de Lucifer, perteneciendo a la masonería? ¿Y qué es lo que están haciendo en el mundo para que afirme usted eso? Eso es lo que yo explico en el libro. Jesucristo, por ejemplo, en su profecía, en Mateo 24, dice que vendrán de su pues de mí muchos profetas y hablan en el nombre de Dios, pero son profetas falsos también. En el libro de Mateo, el capítulo 7, también Jesucristo dice el anticristo viene con cara de cordero, pero con la piel de, con piel de cordero, pero con la cara de lobo rabioso. En el libro de primero Juan, la palabra anticristo viene cinco veces en la Biblia y todos vienen en las cartas del apóstolo Juan. En la primera carta del apóstolo Juan, el capítulo 2, el versículo 18, dice textualmente, el anticristo está con nosotros y vendrá el anticristo. El anticristo no es una persona, puede ser una organización, es un colectivo. Por lo tanto, Satanás utiliza organizaciones, personas en la tierra para hacer su voluntad en la tierra y acabar con el pueblo de Cristo. Señor Polvorino, ¿quiere hacer usted alguna pregunta? Sí, por supuesto, bueno, haría muchas, pero me gustaría saber qué pesa Razzalan sobre la Agenda 2030, de la que se habla tanto en España. Bueno, hablo también de ello. La Agenda 2030 es un engaño total. Empezó la Agenda 2030 en septiembre del año 2015 para hacer, bueno, tenían 17 objetivos, entre ellos, pues, salvar el mundo, salvar la madre tierra y todo eso. Y esa es una falsidad. La Agenda 2030 está organizada por el poder, por el nuevo orden mundial mismo. ¿Quién ha hecho la Agenda 2030? La ONU. ¿Quién es la ONU? La ONU fue fundada en el año 1945 por Stalin, Churchill y Roosevelt, los tres masones. Los tres masones. Y, de hecho, la ONU es parte del nuevo orden mundial. ¿Qué querían hacer cuando hicieron la ONU? En aquel tiempo, pues, dijeron, es que el mundo no sabe dirigirse a sí mismo. Pues, tenemos que hacer un poder para que podamos imponer la paz en la tierra. Y desde el nacimiento de la ONU hasta hoy día, hubo casi 100 guerras médicas y han muerto casi 100 millones de personas. La ONU no ha conseguido la paz. Al contrario, la ONU está generando guerras porque desde el año 1945 hasta hoy día, hubo nueve secretarios generales de la ONU. Todos tienen una relación directa o indirecta con la masonería. Y quien dirige la ONU es la masonería. El poder, el nuevo orden mundial. Usted dice, ¿cómo identificar a la bestia salvaje y la marca 666? ¿Cómo se puede identificar a la bestia salvaja y la marca 666? La marca 666 es un número simbólico. Viene mencionado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, una vez, nada más. Y habla de la marca de la bestia. Ok. ¿Pero cómo lo identificamos? Vamos a ver. Todo el mundo cuando hablan del 666 y salen películas, salen comentarios, cuando dicen que puede ser un microchip o una marca sobre alguna persona específica que es el anticristo. No es así. O sea, porque si leemos el capítulo 12 del Apocalipsis, hay una guerra, hubo una guerra entre la gran bestia, el gran dragón y Miguel, Jesús. Que Jesús acabó con el gran dragón y le tiró en la tierra. El número 666 es simbólico. Porque el número 7 es un número perfecto. Porque es el número de la creación. El número 6 es el número imperfecto. Porque no llega a ser el número 7. 6 y 3 veces 6 que 3 veces imperfecto. Por eso es la marca del mal. Es la marca del lúcifer, del diablo. Muy bien. Pero respóndame, ¿cómo identificamos a la bestia? Pues identificamos desde sus actos. Es que la bestia no es una persona. Estoy hablando de una organización, puede ser una organización, un colectivo. Es como la mazonería, como el islam también, se considera también el anticristo. Porque también el profeta del islam es un profeta falso. Pues estos, por sus actos, por sus hechos, por sus objetivos, se pueden identificar. Usted habla de las logias y las sociedades masónicas. Y en su libro habla de la hermandad de las Rosacruces. Explíquenos cuál es la hermandad de las Rosacruces. La Rosacruces es la logia más antigua junto con el Illuminati. Y fue fundada en Babilia en el siglo XIX, los medianos del siglo XIX. Y ese es el objetivo. El objetivo de ellos es abrir el camino a un nuevo orden mundial. Pero hay una logia que es muy importante también. Hay que hablar de ella, la calevera y los huesos. Que viene una calevera y dos huesos cruzados con un número 322. Este sí es peligroso. Fue fundada también en el siglo XIX por Russell, William Russell. Según miembros de esta logia, dicen que cuando se celebran sus ceremonias, hacen el sacrificio humano. Y en el libro lo suplico y doy nombres y apellidos quienes hablan de estas logias. Y celebran sus ceremonias en Benselvania. Y hay muchísima gente, muchísimos poderosos políticos, son miembros de esta logia. Como por ejemplo la familia Bush, Clinton también es un miembro de esta logia. También habla de la logia madre de los Illuminati. La gente se pregunta, porque muchas veces se confunde con los Illuminati. Denos usted luz con los Illuminati. Illuminati, como he dicho, también con la Rosa Cruz, también fueron fundados en Babilia, en el siglo XIX. Y todos los miembros de los Illuminati son gente muy poderosa económicamente. Fundamentalmente son la familia Rothschild y Rockefeller, el que empezaron con estas logias. Financian estas logias con el objetivo de llegar al poder. Por eso yo en este libro también cuando hablo de la política. Hoy día los políticos y la política, yo no me fío ni la política ni los políticos. Porque están dirigidos en este poder mundial. Ellos es el que colocan todos los políticos hoy día que están gobernando en el mundo. Quiero preguntar, ¿cuál es, si se puede decir, claro, por supuesto, ¿hay alguna logia amazónica que tenga algún poder especial en el devenir o en el futuro de España? En el libro yo explico que la mazonería no tiene ni derecha ni izquierda. Trabajan de derecha y de izquierda. Su objetivo principal es el poder. Por lo tanto, el objetivo principal de toda la mazonería es llegar al poder económico y político. Lo que pasa es que muchísima gente cuando habla de la mazonería, habla sin el conocimiento exacto de la mazonería. Y algunos masones también, porque a mí yo he recibido un montón de llamadas y e-mails de algunos masones. Yo soy mazón. ¿Y cómo dices eso que es el anticristo? No sé qué. ¿De qué grado eres? Pues algunos dicen, pues del grado 10, del grado 14. Pues no tienes ni idea de lo que es la mazonería. Porque cuando ya llega a la altura del grado 24 y arriba, ya se le conoce bien la mazonería. Y la mazonería tiene ceremonias satánicas. Entre ellos, por ejemplo, escribió aquí un tásil, un gran maestro mazón del siglo XIX, explica algunas ceremonias de los mazones. Entonces, cuando llega uno al nivel 29, pues tiene que pisar la cruz y escupir sobre una corona, que representa la corona al reino de Dios, de Cristo. Por eso que tiene unas ceremonias muy, muy satánicas. Luego también en sus ceremonias pone la imagen de Bofimet. Bofimet es una imagen, un cuerpo de mujer y la cabeza de un macho cabrio. Y renden como adoración a esta imagen. ¿De dónde viene Bofimet? Bofimet tiene la palabra antigua francesa, Mohamed. O en árabe también lo traducen, Abul Fahim, es el padre del conocimiento. Por lo tanto, ellos se creen que tienen todo el conocimiento y el poder de gobernar este mundo. Y a una última pregunta, respondo esto muy rápido porque estamos fuera de tiempo. Usted habla de los orígenes de la masonería con los caballeros del templo, ¿no? No, los orígenes no, no. No, pero uno de los orígenes. Uno de los orígenes. De hecho, los masones dicen que sí es verdad, no que pisen los símbolos cristianos, sino que sí. Cuando se hacen del grado 33, ellos pisan los símbolos papales. Porque precisamente fue el papa el que fue a por estos caballeros templarios, ¿no? Cuéntenos por qué surgió ese conflicto entre los caballeros templarios, el papa, y por qué uno de los orígenes o de los ganchos o de los bastiones o de los pilares de la masonería está basado en los caballeros del templo. Los caballeros del templo se desviaron del objetivo cuando se empezaron. Ellos empezaron a luchar en las cruzadas y todo eso. Pero luego se desviaron. Se hizo una organización y también buscaban el poder, el poder dentro de la iglesia y el poder también mundial para gobernar. De hecho, claro, la iglesia y el papa pues rechazó este poder. De hecho, en todos los años, todos los papás negaron la masonería. Y también el orden de los caballeros del templo. El último papa, Ratzinger, también, en el Benito XVI, también negó esta organización, la masonería, y rechazó los masones y la orden de los caballeros del templo. Juan Pablo II, de lo mismo. Por eso es que el desvío de los caballeros del templo desviaron de su objetivo cuando fueron fundados desde el principio. Por eso la iglesia y el papa pues rechazó los caballeros del templo. Pues amigos, el libro de Ras Alán, el anticristo 666, la masonería. No se lo pueden perder porque aquí hemos estado muy entretenidos y nos ha contado los pilares fundamentales del libro. Pero cuando ustedes lo lean se van a enterar verdaderamente quién está detrás de esa organización. ¿Y quién es el verdadero anticristo? Aunque hay muchos según Ras Alán. Ras Alán, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un placer. Gracias a ti, Jesús.